Los aficionados canarios salían del estallo de Vallecas con una gran felicidad tras eliminar al equipo madrileño. Estamos muy contentos, el efecto Loguera está surgiendo, llevamos ocho partidos sin perder entre Liga y Copa y vamos a subir este año sí o sí. Las palmas va hacia arriba, el Rayo a la Champions y vamos a ser campeones de la Copa de Ed. Pío, 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 pío. Dos mil kilómetros no frenan una pasión, señores, dos mil kilómetros no nos frenan. A donde vayan las palmas estaremos nosotros. Señores, yo soy canario y tengo guantes, yo sigo la unión deportiva por todas partes. ¿Por qué? Porque es un sentimiento que se lleva en el corazón, yo daría toda mi vida. En Zona Mixta tuvimos la ocasión de estar con los protagonistas. Muy contentos, yo creo que hemos venido a un campo difícil, ante un rival muy bueno y creo que veníamos con un buen resultado también. De haber hecho una primera parte bastante seria, se nos han puesto muy bien las cosas. Después de la mala racha que pasamos al principio, que era casi un sin vivir para ellos y para nosotros, ahora hemos encadenado, creo que se han llevado ocho jornadas sin perder, ganando seis de ellas y, bueno, he pasado una eliminatoria contra Primera División, yo creo que muy contentos todos y yo creo que nosotros teníamos muchas ganas también de que ellos disfrutasen. El equipo lleva ocho partidos sin perder, contando con los de Copa y, bueno, eliminamos a un Primera, que para nosotros era todo un reto. Fuimos listos, aguantamos el resultado del primer partido. En este partido sabíamos a lo que jugábamos, no dimos opción al rayo, tuvimos nuestras ocasiones también, aunque sabemos que ellos aquí apretan muchísimo. Pero, bueno, estamos contentos porque la verdad que defensivamente hemos hecho un partido espectacular. Lo que buscamos, ¿no? Lo que buscábamos al inicio del partido, hemos pasado contra un Primera y la verdad contentos. Por último, entre los seguidores canarios nos encontramos a un compañero de Josep de la Universidad, que quiere mandarle un mensaje. No te acordarás de mí porque ya eres famoso y yo quedé en el camino, pero si es verdad que una noche en la facultad de aquí de la Complutense me pediste unos apuntes de documentación de quinto y me dijiste que me los ibas a devolver. Han pasado casi 20 años y estoy esperando todavía. Josep, por favor, devuélveme los apuntes. Joder, documentación de asignatura complicadísima aquella. Yo tardé en acabar la carrera como unos 15 años. Bien. No, es verdad. Lo hice en Barcelona. Estudié hasta cuarto con asignaturas de quinto, pero el traslado a Madrid, llegué a Madrid, no me valía ninguna. Tuve que empezar desde Primera otra vez. Todo, otra vez. Gracias, compañero, que me ayudaron compañeros un montonazo, ¿no? Alba.